Yo estoy apoyando a Javier Luevano, así lo hice en este fin de semana con parte de lo que es mi equipo y a nivel nacional estoy con Jorge Romero para que él pueda llevar a cabo los rumbos de lo que es nuestro partido. He platicado con Jorge, hemos tenido una muy buena comunicación y creo que vamos por un muy buen camino, por un muy buen sendero. Le he hecho observaciones que se tienen que hacer inmediatamente para que el partido realmente otra vez vuelva a conquistar esa confianza de los ciudadanos. Primero, espero una muy buena participación y segundo, que una vez terminado el proceso electoral interno de nuestro partido, quienes salgan ganadores, que sean incluyentes a las otras planillas y por supuesto, que se haga ya ahora sí un trabajo muy de calle, un trabajo muy de cerca con los ciudadanos, porque ya vimos que a nivel local nos fue muy bien, porque hubo cosas que hicimos bien, pero a nivel nacional nos fue muy mal, ¿por qué? Porque dejamos de hacer muchas cosas. Por lo tanto, hoy esto que nos sirva de experiencia para poder tener un relanzamiento de lo que es nuestro partido.